Y... ¿Qué pasa, chablería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carnera Ríeens y vamos a continuar. Estamos ya aquí, a tope, estamos a tope ya, de verdad, ya dejamos atrás todo. Estamos bien, estamos perfectamente. Vamos a seguir con este Modo Carnera que... A ver, vamos a ponernos en situación. Empezó la temporada con 93 de valoración de manager porque veníamos de hacer una temporada prácticamente perfecta en la cuarta división inglesa, ganando todos los partidos menos uno, que bueno, espérate, no perdimos un partido en toda la liga, fue una liga perfecta prácticamente. Llegamos a la tercera división, ganamos los primeros partidos de liga y estamos a punto de echarnos con 53 de valoración de manager, 40 puntos menos que los puntos con los que empezamos. ¿Y qué? ¿Y qué he hecho? ¿Y qué he hecho para intentar arreglar esto? Pues lo que he hecho ha sido renovar contratos. He renovado contratos a todos los jugadores del equipo. He renovado el contrato de todos los jugadores del equipo. Y ahora mismo, ahora mismo, en este momento, mirad al equipo. Tenemos un jugador conforme, dos jugadores conformes. Esto es todo. El resto, como mínimo, está feliz. Y ante esta situación, entiendo yo que esa valoración de manager, junto con más victorias, tiene que subir. Tiene que subir porque no queda otra. Porque es que los jugadores random los he renovado todos. Y todos están contentos. Y todos los jugadores de la plantilla están contentos, a excepción de dos que están conformes y que son jugadores recién llegados. Como es Matarnaiz y como es Mourinho Ruiz. Entonces, a ver. A ver. Yo solo digo, a ver. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué tenemos que hacer. A ver si me van a echar hoy. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero esa valoración de manager no para de bajar. Ya nos llegó un mensaje de revisión de rendimiento. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Porque hemos ganado todos los partidos que tenemos hasta ahora. Tenemos a toda la plantilla feliz. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que no sé. Es que voy a avanzar y a lo mejor avanzo tres días y me echan. Es que esto puede pasar. Vale. Puede pasar que avance tres días y me eche. No lo sé. Puede ser que avance y siga bajando esa valoración de manager. Puede ser que no llegue a invierno. Habiendo ganado todos los partidos que hemos jugado hasta la fecha. De momento no baja. Esto ya, pues no sé. Venimos a ascender de la cuarta división. Equipo recién ascendido y que lleva todo victorias en tercera. Y está a punto de echarme. Estamos en una situación que esto solo pasa en el FIFA. Es que esto solo puede pasarte en el FIFA. Es que esto no te puede pasar en ninguna otra situación de la vida. Esto en el fútbol manager no se lo plantearía a nadie. Ni en la Liga Master del PES. Ni nada. Ni en ningún juego de fútbol. Ni en la vida real. Ni nada. Esto es una locura. Vale. Lo que nos están planteando aquí es una maldita locura. Y vamos a ver cómo solucionamos esto. No sé si tiene solución, también os digo. No sé si tiene solución. Me habéis propuesto, y creo que de alguna forma lo voy a intentar, me habéis propuesto que haga un equipo, una alineación de jugadores random y que juegue con ese hombre. Los jugadores random ahora están todos contentos sin jugar, ¿eh? Están todos contentísimos. Pero se podría probar. No lo sé. No lo sé si va a solucionar eso o algo. Sé que tenemos partido contra el Don Caster Rovers. Como locales. Y poco más sé. Poco más sé. ¿Ganamos el partido? No lo sé. Ganamos el partido con gol de Fernández en el 89. Igual Fernández nos acaba de salvar. No lo sé. Igual no ganar este partido habría significado irnos. Pero que sigue bajando. Que sigue bajando. Pero ¿por qué sigue bajando? Otro mensaje de revisión de rendimiento. Pero es que... ¿Qué estás revisando? ¿Qué estás revisando? Que llevamos 10 de 10. ¿Qué estás revisando, por favor? ¿Qué estás revisando? No, no, no sé qué estás revisando. No, no, no sé qué estás revisando. ¿Me van a echar? No lo sé. No puedo dar respuesta. No, no, no puedo deciros si me van a echar o no. Es que no puedo deciros absolutamente nada. Porque es que no lo sé. Es que no sé qué deciros. Es que no sé qué deciros. Estamos en una situación límite. ¿Qué pasaría si me echan? Bueno, tengo un guardado. No sé cuándo es ese guardado. Creo que estábamos todavía en el mercado de invierno. Tópatelo huevos, ¿no? Pero... En el mercado de invierno, no. De verano. Pero solucionaría algo. No puedo volver a ese momento. ¿Podría solucionar algo si vuelvo a ese momento? Creo que no. Creo que no. Porque... Si el problema es el fichaje de Straudy y que Straudy cobra mucho... La única solución al problema es echar a Straudy. Si el problema es que Straudy cobra mucho más que el resto... Y no debería... La única solución posible a esto es echar a Straudy. Ahora bien, echar a Straudy va a solucionar algo realmente. Es que no lo sé. Es que este juego es impredecible. Yo no sé qué nos va a deparar el juego. Me vais a echar. Es que... Es que no sé. Me vais a echar. Es que... Es que estoy flipando. ¿Vale? Estoy flipándolo bastante. De momento voy a seguir avanzando. Ha bajado un punto la valoración de manager. Espero que no baje más. Ha bajado un punto después de ganar. Es que ha bajado un punto después de ganar. Después de conseguir la décima victoria consecutiva. Ha bajado un punto. Tócate los huevos. Partido contra echar Tom Atleti. Me vas a echar. No sé si me vas a echar, pero... Joder, empate. Venga, hasta luego. Empatamos con otro gol de Fernández. Que está tirando del carro al goleador del equipo. Otro mensaje de revisión del rendimiento. ¿Pero qué quieres revisar? Que hemos empatado un partido de once. ¿Qué quieres revisar? Que estamos primeros. En tercera división. En nuestra primera temporada aquí. ¿Qué quieres revisar? Es que no sé qué quieres revisar. No, no, no. No sé. No sé qué quieres revisar. ¿Qué quieres revisar? ¿Qué? ¿Qué quieres revisar? ¿Qué quieres revisar? Que venga el presidente y me diga. ¿Qué vamos a echar? Y le suelto a la hostia. Y le suelto a la hostia. Y le suelto a la hostia. Tres mensajes de revisión del rendimiento. ¿Y qué solución? Es que no encuentro la solución. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo arreglo esto? Oferta de Nueva Zelanda. Está muy bien la oferta de Nueva Zelanda. Pero a mí ahora mismo no me interesa la selección de Nueva Zelanda. A mí ahora mismo me interesa que no me echen. A mí la selección de Nueva Zelanda ahora mismo me la está sudando bastante. Que por cierto, creo que no tengo ningún neozelandés. Así que de momento voy a rechazar eso. Morrill Luis. No sé qué decirte, Morrill Luis. Rueda de prensa. ¿Me van a preguntar si me van a echar? ¿Si veo peligrar mi puesto o algo así? No lo sé. Por favor, por favor, el volumen. Volumen. Vale. Lo habéis hecho genial. ¿Tienes equipo suficiente para seguir este ritmo? Si no me echan, sí. Morrill Luis. ¿Volad del equipo feliz? Es que están todos contentos. Vuestros rivales hoy están seguidos de triunfos. ¿Tienes tanta serie de triunfos como rival? Sí, claro, que hemos ganado. ¿Considerad que teniendo en cuenta la calidad de Salfra en comparación en el Open County ya habéis ganado el partido? No. No, no, no. No te sé. Morrill Luis del equipo muy feliz. Hemos visto antes todos los jugadores están felices. No hay ni un solo jugador descontento en la plantilla. Ni un solo jugador descontento en la plantilla. Y de hecho, conformes, hay dos. Dos jugadores conformes. Un jugador conforme ahora mismo en la plantilla. El resto, todos como mínimo felices. Y habrá muchos muy felices. Muy felices. Y están a punto de echarnos. Tenemos partido contra el Newport County. Después de esto... ¿Qué tenemos? Tenemos el trofeo Leasing.com, que sabéis que es un trofeo que quiero ganar esta temporada. Si no me echan, es que... Si no me echan, quiero ganar este trofeo esta temporada porque es la última oportunidad que tendríamos de ganarlo. Entonces, vamos a jugar con los suplentes contra el Newport County en este partido de liga. Y la copa, pues, la jugarán los titulares contra el Flynaut. No sé, vamos al partido. Es que no puedo deciros mucho más. Ahora mismo están todos contentos. Ahora mismo están todos contentos. Este es el once suplente. Sí. Este es el once suplente. Tenemos aquí nuestras reservas. Y sin más, vamos al partido. Igual el último. Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Partido contra el Newport County. Estamos en Moor Lane para enfrentarnos al Newport County. No sé. A mí me gustaría hacer una pregunta. ¿La afición está descontenta? No lo podemos saber. Pero me gustaría preguntarlo. La afición soy vosotros. Aquí la afición soy vosotros. ¿Estáis descontentos con cómo estoy llevando el equipo? ¿Creéis que me he equivocado? ¿Creéis que estamos haciendo mal? ¿La plantilla me apoya? ¿Los resultados me apoyan? ¿La afición me apoya? Creo que sí. Espero que sí. ¿Por qué me quieren echar? No lo sé. Misterios del FIFA. Vamos a partir contra el Newport County. Y... Y no sé. Pues a ganar, evidentemente. Porque ya si no gano, pues sí que me estarán, ¿no? O no. No lo sé. Y vean, guirre. Con ese control orientado. Tiro al palo. Y matar knife. Que está atento al rechace para... Marcaras primero. Qué balón de matar knife, por favor. Qué balón de matar knife, por favor. Pero bueno. Se nota. Se nota. Que es Riyan de Andresini. Está de verdad ahí falcado. O bueno, Riyan de Falcao, perdón. Pereira. Que ha estado fino. Bueno, ha tirado la primera. Ha parado al portero. Pero atento al rechace para hacer eso. Qué balón de Pereira. Para Aguirre. Matar knife, que va a entrar en carrera. Pase de la muerte. Y matar knife, que lleva dos goles y un asistente. Madre mía. Qué bien Pereira. Los movimientos de Pereira son increíbles. Tiro al palo y matar knife. A trick. Mira, yo no sé qué pasa. Pero los jugadores están dando la cara por mí, tío. Los jugadores se la están sacando. Estamos haciendo un partidazo. Y quieren salvarme. Quieren salvarme. Los jugadores están conmigo, claramente. Pues acabo la primera parte. 4-0 al descanso. Con un hat-trick de matar knife. Con una gran participación también de Danilo Pereira. Menuda dupla. Menuda dupla. Una pena que Pereira sea el reserva. Y... Martín vaya a volver a este once de suplente. Pero... Menuda combinación. Menuda pareja que hacen. Y el movimiento de Pereira. Balón al espacio para Rey Ferreira. Rey Ferreira que va a llegar. Que va a dar es por terror. Y que va a tirarla afuera. Se le ha ido la cabeza, eh. Se le ha ido la cabeza al defensa, pero por completo. No sé... No lo va a expulsar. De hecho parece que me va a sacar ni tarjeta, pero... Se le ha ido la cabeza, eh. Se le ha ido la cabeza aquí al central de... Del Newport. Hace un penalti clarísimo. Y el lanzador Rey Ferreira. No sé. Pereira tiene 73 en penaltis. No, no sé. Pereira. Vamos a ponerle a Pereira. Es bastante probable que lo falle. No os voy a engañar. Pero si entra, pues... Pues eso que nos llevamos. Pues entra. Pues eso que nos llevamos. 5-0. Uy, ese fallo. Uy, ese fallo. Uy, ese fallo. Uy, ese fallo. La tira afuera. Pereira tenía la tri. ¡Ojo! Es el centro del segundo. Pensaba que le va a sacar la defensa fácilmente. La defensa que se equivoca. O'Brien. O'Brien, creo que se llama. Que vuelve a fallar. Que no había sido el que había hecho antes el penalti. Y Pereira. Que marca un backtrick. Doble backtrick en este partido. ¡Qué bien! Ferreira entrando en carrera. ¡Qué guaso! Marca Rey Ferreira. Que por cierto, ahora que... Me di cuenta al final del episodio anterior. Que podría ser perfectamente el Riyan de Cuaresma. No lo habíamos nombrado hasta ahora. Pero sí. Es bastante probable que Rey Ferreira sea el Riyan de Cuaresma. ¡Qué contraataque va Granero! ¡Va King! Es la última de partida. Granero se va a dejar para King. Y King nuestro... ¿Fel de juego? Ah, no, no, no. Por un momento parecía que fuera de juego. King, que es nuestro cuarto delantero centro. Que marca su gol. 8-0. Ganamos al Newport County. Diría que es la victoria más abultada que hemos conseguido nunca. ¿Por qué? Varias razones. El Newport County es uno de los peores equipos de la división. De hecho, está creado en descenso. Y no sé. Yo creo que el equipo está motivado. Yo creo que el equipo quiere salvarme. Y me saluda marcando 8 goles. Es una locura de partido que hemos hecho. Uno de los mejores partidos que hemos hecho en toda la serie. Con este jugador siendo absolutamente clave. Riyón de Andrés Iniesta. Alex Matarnaid. También muy clave. Danilo Pereira. Riyón de Radamel Falcao. Y... Bueno, pues... Más jugadores que han participado por ahí, ¿no? Reis Ferreira, ¿no? Riyón de Cuaresma, que también ha estado bastante fino. Más cuando lo ha metido por dentro que de extremo derecho. Pero bien. Y bueno, pues gran partido. Gran partido. En general. 8-0. Es que... ¿Qué más queréis? No, echadme si queréis. Pero el equipo está conmigo. La afición está conmigo. Todos están conmigo. Los resultados están conmigo. A ver qué pregunta. ¿Por qué no me ha visto a Hernández? Porque va a jugar la copa. Simple. El Salfo se mantiene invicto hasta ahora. ¿Os veis capaz de continuar con la racha? Eh... Sí. Hay un motivo por el que seguimos invictos. Yo creo que si no me han echado todavía por la racha que tenemos. Un matric no se ve todos los días. ¿Qué opinas de la actuación de Matarnaid? Espectacular. Espectacular. Es un bochorno, ¿no? Ha sido un bochorno del partido de Matarnaid. También de Pereira. ¡Bien! ¡Bien! Queridos amigos, la valoración de Matarnaid ha subido un punto. Pero ya esto, por poco que parezca, quiere decir que no sigue bajando. ¿Vale? Por poco que parezca. Es poco, es poco. Ha subido un punto. Pero el hecho es que ya no baja. No sigue bajando. No sigue en caída libre. Parece que vamos a empezar a remontar. Y eso es bueno. Eso es muy bueno. Vale, primero me bajo. Y lo segundo, continuo. Continuamos, por supuesto, con el episodio de hoy. Vale. Bien. Vamos a seguir entrenando a nuestros jugadores. Tengo a Edwards entrenando. Podría poner a otro jugador del once titular, que sube a 75 y tal. Pero vamos bien ahora mismo de resultados. Creo que tenemos equipos para ganar la liga. Bastante asombrado. O al menos de conseguir ascenso directo. Y es por eso que... Es por eso que cuesta a Edwards. Porque Edwards tiene más potencial que Álvarez. Y para entrenar a Álvarez, pues voy entrenando a Edwards. La verdad. Ahora mismo no tenemos necesidad de mejorar el equipo para conseguir buenos resultados. Entonces ahí vamos a aprovechar para subir a este jugador que tiene buen potencial. Bueno, el Celar, que pensaba que se iba, pues no te vas, hombre. Y Murray Lewis tampoco. A ver, mensaje de revisión de rendimiento. Pero la evaluación de Vanell ha subido a un punto. Eso a mí me da confianza. Al menos me da confianza de llegar al siguiente partido. Vale, esto no es mensaje nuevo. Esto es el mismo. Me da confianza al menos de llegar a este partido. Ya lo que pasa a partir de aquí, yo ya no puedo controlarlo, ¿no? Pero yo creo que para este partido deberíamos ganar el Playmoth. El Playmoth está en cuarta, ¿verdad? Diría que el Playmoth está en cuarta. Vamos al partido como locales, con nuestro once titular. Y metiéndonos en la siguiente ronda de la leasing.com. Vale. Fernández y Martín ha marcado. Sánchez se lesiona. Vale, la valoración se mantiene. De momento... No puedo negar que... Me sentía algo amenazado con los nuevos jugadores que llegaron al equipo. Y además las publicaciones de la presa al respecto tampoco ayudaban. Gracias por aclarar las cosas. Tranquilo, García Torres. Me decís que... Me decís, si tenéis razón. Que los jugadores, los rillen, tienen el potencial de la media máxima de los jugadores de los que vienen... De los que son rillen. Entonces, si sabe que García Torres tiene de potencial la media que tenía Casillas. Y Estraudi tiene de potencial la media que tenía Buffon. Pero como este año estamos con los potenciales dinámicos... Claro, Demuestra tener un gran potencial, si no me equivoco, es de 85 máximo. Y el mínimo no sé si es 80 o es 81. ¿Vale? Entonces, García Torres, cuando Demuestra trae un gran potencial... Puede que tenga el potencial de Casillas, 82 de media. Pero con el potencial dinámico, es posible que ese potencial ya no sea 82. Sino que sea 83, sea 84 o sea incluso 85. Eso no lo sabemos. Entonces, lo normal... En condiciones normales, Buffon debería tener más potencial. Pero... Pero... De momento, va a seguir siendo Casillas o García Torres. Porque es el que tiene más media. Y porque tienen el mismo rango de potencial. ¿Vale? Teniendo el mismo rango de potencial... Voy a mantener al jugador que tenga más media. Después, si Buffon tiene más potencial... A la larga, va a llegar a más media que García Torres. Y va a acabar siendo el titular. ¿Vale? Entonces, no os preocupéis por eso. Ha vuelto a llegar un mensaje de revisión de rendimiento. Es que no quiero... Es que no sé qué quieres revisar. ¿Vale? Es que te lo digo así. Ea, es que no sé qué quieres revisar. Ea Spons. Es que no sé qué quieres revisar. Es que no lo sé. Es que no lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Qué quieres revisar? ¿Eh? ¿Qué quieres revisar? ¿Qué quieres revisar? Ea Spons. ¿Qué quieres revisar? Dímelo. ¿Qué quieres revisar? ¿Por qué no lo sé? No lo entiendo. Bueno, tengo que encontrar el Mecadoms. Uno de los equipos de la parte alta de la tabla. Vamos a ir a la sexta posición. Después de esto nos enfrentamos al Bolton. De momento no tenemos partido de la leasing.com, así que el equipo titular está más o menos bien. La lesión de Sánchez era leve, ¿verdad? Creo que era leve. Y si no es leve, pues bueno, para el siguiente partido lo cambiaré. Mecadoms Salford. Vamos a ir por este partido como visitantes contra uno de los equipos de la parte alta de la tabla. Y ganamos 0-3. Y ganamos 0-3. Ea Spons. ¿Qué revisión de rendimiento? ¿Qué rendimiento quieres revisar? ¿Qué quieres revisar? Ea Spons. Vale, ha vuelto a bajar la valoración de manager. Es mal. Es mal. Es mal. Fatal. Desastre. Es que yo no sé. No sé. Yo de momento voy a seguir. Mientras no me echan voy a seguir. No sé cómo arreglar esto. No sé cuántos mensajes de revisión de rendimiento me han llegado ya, pero... Pero de momento lo mantenemos ahí en 52, 53. No sé cuántos mensajes más van a llegar. No sé si hay un límite, si en algún momento van a echar. Es que no lo sé. Es que no lo sé. Bueno, espérate que ahora tenemos partida contra el Bolton, que es segundo. Como operamos contra el Bolton... Como operamos contra el Bolton, no sé qué va a pasar. Aquí el tema de objetivos, tío. Podemos hacer algo. Mejora un jugador de la cantera en al menos 5 puntos generales. En cuanto esté listo, saca los 5 partidos con un partido incidivizado y el banquillo. Ficha un jugador crucial del primer equipo asignado a la posición de delantero. En temporada... Es que he fichado delantero, pero ninguno crucial. En dos temporadas aumenta el valor del club un 50%. Gana el título de liga, 16 avos en la FK. ¿Qué objetivo podría cumplir el de la cantera? Creo que tenemos espacio, ¿no? Para subir jugadores. Sí, tengo espacio para subir jugadores. De hecho, he subido a Vega, ¿no? Yo he subido a Vega. Esta temporada. Ficha un jugador de la cantera en la misma temporada en la que ha sido ojeado. Bueno, eso no. Eso no lo cumplimos. Mejora un jugador de la cantera en al menos 5 puntos generales. En cuanto esté listo, saca los 5 partidos. Eso sí. ¿Cuánto he subido a Vega? Es que a Vega no lo tengo entrenando. No sé, igual me pongo a entrenar a Vega. Para intentar cumplir esa condición. Habría que mejorar 5 puntos a Vega. Y que juegue en 5 partidos, creo. Creo que es algo que se puede cumplir. Y no sé, quizá cumpliendo ese objetivo, pues... Se quita un poco la tontería a la directiva, no lo sé. Tenemos partido contra el Volto. El Volto es segundo clasificado. Está a 2 puntos. Si perdemos, perdemos el liderato. Y perder el liderato, yo ya creo que a estas alturas, significa el adiós a la serie. Si ganamos, en cambio, dejaríamos al Volto a 5 puntos. Y tendríamos ahí una ventaja en el liderato que... Igual sirve de algo. No lo sé. Salve por Volto. Creo que este es un partido que puede decidir muchas cosas. Salve por Volto. Vamos a por el partido. En caso como local es con Fernández. Con Martin. La delantera. Y al carrer. Primero aro de la temporada. Perdemos el liderato. Y es posible que perdamos el puesto en el Salford. Vale, no hemos perdido el puesto. Todavía. Pero está en 50. Tiene mala pinta. Recuperado Francisco Campos. Claro, y ahora partido contra el Blackpool. Y ahora partido contra el Blackpool. Aquí hay una semana, está el siguiente. Qué feo esto, eh. Está feo esto, está feísimo. Está que volamos. Está que volamos. ¿Alguien de Contento? No, no hay nadie de Contento. Los jugadores random empiezan a estar conformes. Eso es malo. Eso es malo. Mejor antes cuando los teníamos a todos Contento. Si empiezan ahora a estar conformes. Es malo. Tenemos partido contra el Blackpool. No sé en qué posición está el Blackpool. Sé que mi equipo está cansado. Y es probable que no ganemos el partido. Pero no nos quedaba otra que tirar. Blackpool, Salford. Como visitantes en este partido que nos puede... Nos podía joder mucho. Nos podía joder mucho el partido. Y por suerte, no lo han hecho. Ha marcado Álvarez, ha marcado Fernández. Fernández ha fallado un penalti. Mal. Mal. Pero estamos ahí, ¿vale? A un punto del Bolton. Vamos a hacer este entrenamiento. Y solo puedo deciros que... Aguantamos un día más. No sé si tengo fecha de caducidad. Creo que tengo fecha de caducidad. No sé cuándo se va a cumplir eso. Pero espero alargarlo el máximo posible. De momento conseguimos resultados. Tenemos un buen equipo. Solo hemos perdido un partido de 15. Hemos ganado 13 partidos de liga. Y poco más puedo deciros. Dejamos este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Y bueno, pues veremos... Si seguimos en el Salford... En el siguiente episodio. O no. Es que no sé si es cuestión de tiempo. No sé si tengo fecha de caducidad. O no sé si esto se puede remontar realmente. Yo lo que sé es que el tema de contratos... Lo he arreglado. Y ya. Y ya porque no estoy en condiciones de hacer nada más. Echar a Straudy en la solución. ¿Pensáis que echar a Straudy en la solución? Pues decídmelo. Decídmelo. Y lo echaré. Y lo echaré. Prefiero perder a Straudy que perder a la serie. Evidentemente. En fin. Veremos que ocurra en el futuro. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós.